Muy buenas tardes, muy bienvenidos un sábado más a Economía para Todos. Hola amigos, hoy vamos a hablar de ese pacto salarial que alcanzaron los llamados agentes sociales y la COE, que no es la patronal, que no es lo mismo que los empresarios, la patronal. Una subida salarial del 2% que puede llegar al 3% y además hasta el 2020 y eso, pues bueno, ahora lo analizaremos. Pero lo preocupante de ese acuerdo no es que suban los salarios, que ya lo veremos lo que dicen nuestros analistas y economistas. Sino que en ese acuerdo se habla también de subir el salario mínimo hasta 14.000 euros anuales. Se habla también de que cuando la famosa ultraactividad de los convenios que estaba en la reforma laboral se la quieren cargar. Es decir, que ahí de tapadillo, de que te chimpuna ahí el trilero, han metido cosas de la reforma laboral que al final va a acabar mal. Porque precisamente la reforma laboral de 2012 de la ministra Báñez lo que consiguió es que las cúpulas de los sindicatos no metieran la mano en el asunto de los convenios. Porque resulta que hay muchas empresas que sí, son del metal. Pero oiga, es que a mí no me va como a la otra empresa grande del metal. Yo porque no puedo subirles un 3 o un 4 o lo que ustedes ahí en sus despachos hayan decidido que tengo que subir yo. Pues vale, pues no lo puedo subir, pues o no contrataré a nadie o echaré a algún trabajador o a lo mejor hasta tengo que echar el cierre. Bueno, pues todo eso lo comentaremos hoy y también vamos a comentar qué pasa con ese miedo que hay, que ellos lo han creado ellos, de que la caja única se pueda romper. Escucharemos a la caja única de las pensiones. Escucharemos a la ministra que lo niega, pero que introduce el asunto de la gestión. ¿Qué quieren decir que podemos hablar de que lo gestione el País Vasco? Pues otra, meter ahí de redondilla algunas cosas que a lo mejor no son buenas para el sistema. Eso sí, de la sostenibilidad del sistema, de mejorar la reforma laboral, de la temporalidad, todo eso que era lo prioritario para la moción de censura, de eso no sabemos nada. Si sabemos que van a tener que poner ya en marcha el presupuesto, que ese que era horroroso, que era lo peor que le podía pasar a España, que era antisocial y anti de todo, bueno, pues ahora lo van a tener que aplicar. Esperemos que lo apliquen tal cual está, porque sería un fraude que ahora resulta que no les hubieran lo que se ha pactado a los funcionarios, las pensiones. Por cierto, las pensiones son 1,6, la inflación va por el 2,3. Pues a ver que este año los pensionistas, entre eso, el impuesto de la banca, el no sé qué, los 6 euros, piensen que no lo van a igual, no les resulta ninguna subida al final. Pero bueno, todos estos temas son los que vamos a tratar hoy. Economía para todos con Carmen Tomás. Bueno, vamos primero con ese pacto salarial que, por cierto, para la foto, como no se van a hacer una foto, va a hacer la foto con el presidente incluido, el presidente Sánchez. Un acuerdo que, por cierto, estaba prácticamente cerrado con el anterior gobierno, pero bueno, eso ya no cuenta. Y no nos importa tampoco, nos importa el contenido, ¿no? El contenido es ahora mismo esa subida que no es si a mí me va bien lo hago, si no me va bien no, sino una subida generalizada, sí, ala, por sectores y porque lo ha decidido los sindicatos y la patronal, que tampoco la patronal COE representa a los empresarios, ni mucho menos, o sea, que no se lo crean. Estos son como la cosa institucionalizada de lo laboral. Luego viene el señor del taller y dice, oye, es que yo, si le tengo que subir un 4%, yo esto no lo puedo mantener. Bueno, y vamos primero, si os parece, bueno, primero, muy buenas tardes, profesor Raga, Pepe Raga. Buenas tardes. Catecrático, pero yo llamo profesor. Y Domingo Soriano. ¿Qué tal? Muy buenas. Vamos primero a analizar un poco en el contexto actual qué puede significar ese pacto de salarios, esa subida salarial, que efectivamente, pues oye, hay muchos colectivos que lo están demandando, pues porque se ha sufrido mucho la crisis, los jóvenes se incorporan con salarios bajos, en fin, un poco las generales de la ley, y luego ya vamos a ir particularizando los contenidos de ese pacto, que no es solamente una subida salarial. Hombre, yo no sé si empiezo yo diciendo algo. Pero es bien cierto que se da en la realidad aquel viejo refrán, quien no llora no mama, ¿no? Entonces, pues hay que llorar para tener la opción de nutrirte, ¿no? Ahora, la letra pequeña, o si se quiere, los grandes epitafios de la subida salarial, esta y otras, pero vamos, estamos hablando de la que se está pactando o está pactada en este momento, es la recuperación de salarios. O sea, el mensaje es, el salario ha estado perdiendo espacio y durante la crisis, entonces vamos ahora, que ya la crisis es historia, vamos a recuperar lo que hemos perdido. Bueno, según el Partido Socialista no es historia, precisamente ellos han ganado la moción de censura para seguir avanzando, porque la gente sigue siendo pobre, los salarios siguen siendo bajos, la precariedad no sé qué. Bueno, yo, si me permite, yo daría un par de cifras para al menos no decir mentiras, o sea, que después digan, bueno, pues pese a todo eso queremos aumentar, no el 3, ni el 2 más 1 de productividad, sino el 15, pues usted haga la barbaridad que le dé la gana, pero yo le voy a decir. He hecho un ejercicio ahora que, para ver la evolución que nos explicará, qué pasó en la economía real y no dejemos que la financiera nos oculta la real. Qué pasó en la economía real en 2007 y siguientes y por qué se ha producido y cuánta recuperación salarial hay que hacer. Si nosotros cogemos 100 euros de salario del año 2004, cinco años después, esos 100 euros se han convertido en salarios en 124. O sea, en cinco años el salario ha subido el 24%. ¿Y qué pasó al mismo tiempo en la productividad? Pues que 100 euros de productividad en 2004, cinco años después, serían 111 euros. O sea, la productividad ha subido un 11. Un 11 la productividad y un 24 el salario. Ahí tienen explicación de la crisis y qué es lo que hay que recuperar. ¿Por qué hay tanto deterioro si hemos estado subiendo los salarios sustancialmente muy por encima de la productividad? Es que de la productividad no debemos hablar. Este es el problema. La productividad es el diablo. El diablo. Pero sin productividad salarios, sin productividad, significa seguro cierre de empresas. Y eso es que está tan cerca que todo el mundo lo recuerda. Todo el mundo recuerda lo que pasó. Es que si lo de las hipotecas subprime, bueno, esa es la parte financiera. Pero vayamos a la parte real. ¿Por qué no podíamos exportar? Pues porque los salarios habían subido un 24% cuando la productividad había subido solo un 6%. Entonces, ¿dónde estamos? Ahora hay que recuperar, ¿qué hay que recuperar aquella brecha tan amplia del salario por encima de la productividad? Ya podemos poner fecha para la próxima crisis. ¿Por qué no exigimos, o al menos, por qué no se habla de la responsabilidad de los agentes sociales en ese paso de 100 a 124 en 5 años de salarios? ¿Esto qué pasa? ¿Que ha sido por gracia divina? ¿Porque las cosas son así? No, esto ha sido debido a las huelgas, a la presión de los sindicatos, a la presión de los propios trabajadores, que salvo en algunas empresas que hay mucha racionalidad y sí que se dan cuenta de hasta dónde pueden llegar, la misión es exigir, es que no nos llega. ¿Me quieren decir a quién sí que le llega? Me da igual. Cojan al señor de renta más elevada. Seguro que si le preguntamos dice que no le llega para lo que quería. Entonces, la dialéctica de que es que no me llega, es que estoy perdiendo capacidad de compra, es que, mire, venga con datos, tal como los estoy dando yo ahora, y entonces encontraremos que en economía no se ha inventado, que si uno genera 10 se le puedan pagar 14. Esto no está inventado en economía. No, pero aquí la culpa, no sé, aquí no se puede buscar culpables. Que la patronal esté en este juego de que le dé igual que suba la productividad o no. Es que no están los empresarios. Ahí es donde está el problema. Sí, pero lo más fundamental ya lo ha explicado el profesor. Porque además es que todo, este es exactamente alrededor de lo que giran casi todos los problemas del mercado laboral español es ignorar que los salarios van asociados a la productividad y que no puede ser de otra manera. Y que tratar de romper esa regla lo único que te lleva es, pues efectivamente, a lo que ocurrió en España entre 2008 y 2010. Que estábamos viendo que seguían subiendo los salarios y estábamos destruyendo un millón de empleos al año. Es que eso no pasa en ningún país del mundo. Que además es absolutamente ilógico. Porque decir, ¿cómo puedes destruir un millón de empleos y que sigan subiendo los salarios? Si estás destruyendo empleo, pues la gente que se queda fuera del mercado laboral va a presionar a la baja porque va a estar dispuesta a aceptar ofertas laborales por algo menos que antes, evidentemente. Pues ni siquiera en esas... Es tan rígido el mercado laboral español... No, bueno, porque los sindicatos se empeñaron en poner en vigor los acuerdos que habían firmado con anterioridad, a lo mejor para dos o tres años. Y como decían, que había que subirlo más la inflación, pues ala, como en la construcción, venga. Yo lo digo muchas veces, puede que haya alguno que ya lo haya hecho, pero al que no le haya hecho, que ponga ahora mismo en un navegador de internet, pones Eurostat, salarios, hora, países de la Unión Europea. Y entonces lo primero que sale, lo pones así, pues son un gráfico, el gráfico Eurostat donde vienen los salarios, hora. Y que luego ponga, se abre otra pestaña y ponga, productividad, Eurostat, productividad, hora, países de la Unión Europea. Y le va a salir otro gráfico. Y que los mire uno al lado del otro en el ordenador. Es que son como, se va a pensar, dicen, pero si es el mismo. Son exactamente iguales. Además es que uno ve los países que están a la izquierda con la mayor productividad y luego son exactamente los mismos que están en el salario. Es como si se hubiera hecho una fotocopia. Entonces, porque mucha gente dice, no, es que en España pagan pocos salarios porque los empresarios son malos. Porque, no, pero los daneses no. No, porque los empresarios pequeños están obsesionados con el beneficio y los suecos no están obsesionados con el beneficio. O no, porque las leyes laborales, y dice uno, pero ¿y no has visto las leyes de cualquier otro país? No, no, es que es casi una identidad absoluta la que hay entre la productividad y los salarios porque es lo lógico y además es lo que ha ocurrido en la economía durante... Entonces, puede haber una mínima distorsión en un corto plazo, como ocurrió en España. Durante unos años estaban subiendo los salarios, no cruce a la productividad. Pero luego entonces llega el ajuste. ¿Y llega el ajuste por dónde? Por el empleo. Entonces, ahí, eso es clarísimo. Decía el profesor que nos tendrían que explicar los agentes sociales qué pasó de ese 100 en 2004 al 124 durante la crisis. No solo eso, yo creo que nos tienen que explicar de ese 100 de salarios a 124 cómo subió tanto, pero sobre todo yo creo que nos tendrían que explicar qué pasó del 100 al 106 de productividad y cómo nos sube más la productividad. Porque para subir los salarios hay dos formas. La primera es el decreto, que es como se hace en España, que beneficia normalmente a los que tienen un empleo y deja, o a los que no tienen un empleo o a los que lo van perdiendo por esas subidas por decreto de salarios, fuera de juego. Bueno, a cambio de beneficiar a unos, perjudicas mucho a otros. Pero hay una segunda forma de subir los salarios de forma racional, que es elevando la productividad. Y España ahí tiene muchísimo margen para hacer cosas que mejoren nuestra productividad y nuestra competitividad de forma relativamente sencilla. A ver, me dices, ¿por qué la COE está dispuesta a firmar esto? Uno, por cortoplacismo, por miopía, por que la foto y el abrazo político les vale más. Pero también porque yo creo que la COE siente, con lógica, que ahora la evolución normal de los salarios en España en estos años es ascendente. ¿Por qué? Porque estamos mejorando, porque la situación es bastante más positiva que hace 4 o 5 años. Estamos generando empleo, nuestras empresas son más competitivas, estamos ganando mercados en el exterior, están creciendo. Y entonces, en una situación económica así, los salarios, claro que van creciendo. Pero ya lo han hecho en los últimos años. O sea, esta mentira de que vivimos en una especie de infierno, de precariedad, de salarios estancados, no es verdad. Los salarios se estancaron cuando debían estar estancados, porque es que necesitábamos recuperar productividad, necesitábamos recuperar esa competitividad que habíamos perdido frente a las empresas exteriores, en los mercados, con las exportaciones, y ahora se han ido recuperando. Entonces, yo creo que la COE siempre dice, bueno, yo creo que podemos llegar a ese 2, porque es más o menos lo lógico. Sí, claro que es lo lógico. El problema es, ¿por qué esto se tiene que aplicar a todas las empresas españolas por decreto? Primer error. Porque hay algunas que en vez del 2 podrían llegar al 5, y que de hecho estoy convencido de que lo están haciendo, y hay empresas que están ampliando plantillas, y están mejorando condiciones. Pero a lo mejor hay algunas que no pueden, y tú les atas al 2, y entonces lo que estás haciendo es destruir literalmente esas empresas. Entonces, luego, digo, claro, aquí muchas veces se dicen, la COE firma, los sindicatos firman. No, las cosas no firman. Los que firman son señores. Aquí se van a sentar 6 tipos alrededor de una mesa, que cada uno de ellos tiene unos incentivos, tiene unas necesidades, tiene unas... Bueno, tiene... Cada uno de ellos tiene algo diferente que lo que está buscando, y lo están buscando señores con nombre y apellidos. Entonces, en la COE, los empresarios que están en la COE, tienen una serie de necesidades. Muchos de ellos, además, desgraciadamente, son de esos empresarios que en España se han acostumbrado a vivir a la sombra del BOE. Y les viene bien hacerse determinadas fotos, y les viene bien estar bien con determinados políticos. Los empresarios que no viven tan bien a la sombra del BOE, no están normalmente tan cerca de las direcciones de las patronales. Los líderes sindicales también tienen sus necesidades, y son necesidades que son una mezcla política, una mezcla de mantenerse en el control del sindicato. Y claro, lo que le pase a una empresa pequeñita que está no sé dónde, que pueda llegar a perder por el hecho de que le ates a un convenio colectivo que a esa empresa no le vale, pues al líder sindical... Si no digo que no le importe, no es una cuestión de que no le importe, pero es que no está en su mente. Él lo que tiene es su círculo, y dice, ¿cómo me mantengo yo como líder sindical? Pero no solo por una... Muchas veces la gente piensa, pero esto es porque lo único que están ahí, por obsesionados por el puesto... No, no, no. No, probablemente es porque él crea que puede ser el que mejor desarrolle la labor desde el punto de vista de la dirección de ese sindicato. Pero es que ellos, sus primeras necesidades es a mantener el puesto, a consolidar su poder, que es lógico, que es lo que nos pasa a todos. ¿El problema cuál es? Que esas necesidades se traduzcan en una serie de decisiones que afectan a todos los agentes de una economía, que es algo completamente absurdo. Lo que pasa es que luego para sus trabajadores del sindicato no le subieron el 2%. Es que ahí sí que... Ah, ahí sí que hacen cuentas. Ahí sí que se calcula. Ahí sí que hacen cuentas. Ahí tienen otros incentivos y otras necesidades. Si es que todos nos movemos... Los agentes en una economía se mueven todos con parámetros muy similares. Lo que pasa es que estos no son agentes de una economía, son agentes políticos buscando oportunidades políticas. Y no los sindicatos, ni la COE, ni los empresarios. Las empresas no firman cosas, ni lo firma un señor. Y lo que hay que hacer bien es alinear los intereses de ese señor con los que se van a ver afectados por su firma. Y el problema es que en España esos señores, tanto los sindicatos como los ministros como los dirigentes de la COE, tienen una serie de incentivos y buscan una serie de objetivos que no están nada alineados ni con los incentivos ni con los objetivos de todos aquellos que se ven afectados por la firma. Ese es el problema. Pero es que vivimos en este colectivismo absurdo en el que parece que es que un empresario y sus trabajadores se pongan de acuerdo. O sea, yo todavía no he escuchado un argumento lógico. O sea, se dan consignas. Se dicen, vamos a recuperar la prioridad de la negociación colectiva. Vamos a recuperar la defensa de los trabajadores. Pero es como, eso en realidad lo que estás haciendo es quitándole el poder al empresario y a los trabajadores de cada empresa para dárselo a un ente superior. Por eso dan siempre estas consignas genéricas que en realidad no significan nada. Y por último, una cosa que sí que me gustaría decir sobre esto. Que decías al principio que bueno, que ya da igual. A ver, a mí es un tipo de firma y es un tipo de relaciones laborales que me parecen completamente absurdas. Ya lo he dicho, que no tiene ningún sentido. Pues bueno, que lo firme quien sea. Pero desde ese punto de vista del premio político que supone la foto y desde esa retórica que nos invade en todos los medios de lo bueno que es el pacto social, que se vaya a excluir, como me imagino que se va a excluir, el trabajo que hizo el anterior equipo del Ministerio de Empleo, a mí me parece un auténtico escándalo. Porque esto se firma, entre otras cosas, porque Fátima Baña y sus secretarios de Estado hicieron una presión. Y lo tenían ya cerrado prácticamente. Pero vamos, cerrado de buscando ya fecha y a ver cuándo nos haremos la foto. Entonces, que no haya un mínimo de, ¿cómo diría? De reconocimiento. Sí, de reconocimiento y desde un punto de vista político incluso de generosidad política. No sale la palabra de generosidad política y reconocerlo. Y no se hará por parte del nuevo gobierno. No tiene pinta. Ni por los otros tampoco. A lo mejor por los otros tampoco. Yo, sinceramente, sería un mínimo. Y fíjate que a mí es un acuerdo que me da igual. Pero como a ellos no, a los que estuvieron ahí empujando desde... Y a Fátima Baña, me imagino que no. Pues hombre, aunque solo sea reconocerles que esto básicamente fue cosa suya. Por eso lo hemos querido reconocer que el trabajo estaba ya hecho. Luego ya se puede criticar si es bueno o malo o regular. Pero vamos, que ahora se apuntarán la foto y punto. Pues vale. Ahora yo, que me resulta muy sencillo entender el papel que en este escenario juegan los sindicatos, me resulta muchísimo más complejo el papel que juegan los empresarios. Es decir, los empresarios... La versión que yo he oído, digamos, que me encaja más es decir, no, es que es mejor que se haga global que que cada uno tengamos que negociar en la empresa. O sea, esto es simplemente un canto a la comodidad. Es decir, que me lo den hecho aunque me moleste. Pero yo no estoy dispuesto... ¿a cuántos empresarios representa la CEO? Yo no sé cómo la CEO... O sea, los empresarios se dejan representar porque luego no están ahí. Ni están ni les importa. Y los sindicatos ¿a cuántos trabajadores representan? Es que ya estamos aquí con lo de es que son los agentes sociales porque la Constitución... ¿Pero qué me estás contando? Pero si no son capaces de decirlo ni cuántos militantes tienen ni cuántos pagan la cuota ni a quién representan realmente. Y estos señores se sientan ahí. Unos no representan a los empresarios y los otros no representan a los trabajadores. Pues ahí vámonos. Sí, pero esto de los empresarios... A ver, una cosa... Que hubiese un acuerdo a nivel general que sirviera como referencia no tendría nada de malo. Es decir, que se siente... O sea, que haya una organización empresarial que firmen un acuerdo, por ejemplo, el 3%. Y que ese 3%... De referencia, como tú has dicho. Que sirva de guía y que cuando se llegue a las negociaciones... No, incluso probablemente un porcentaje alto de las empresas utilizarían esa guía de forma bastante... Dirían, oye, pues venga, si se ha puesto de referencia el 2%, nosotros vamos a manejarnos un 2%, más no sé cuánto de productividad en nuestro sector, más un porcentaje en función de crecimiento de beneficios... Bueno, cada empresa utilizaría los variables que a ellos le vinieran mejor, ¿no? Y eso tendría su lógica. Si lo que es completamente absurdo... Y por eso digo que los empresarios muchas veces me dicen, no, ¿qué es más o menos lógico que las empresas españolas crezcan y que suban salarios? Pues claro, si es que ya lo están haciendo. Lo que es absurdo, que es lo que la gente... Yo no sé si todo el mundo es consciente, que es que este tipo... Esta foto acaba atando decisiones de millones de empresas. Claro, dices, oiga, ¿cuál es el parque empresarial de España? ¿Cuántas empresas hay? ¿Cuántos trabajadores se ven afectados? Es que eso es lo que no tiene ningún sentido. Y en España, una de las mejores cosas que hizo la reforma laboral, probablemente la mejor, ¿eh? Se habló mucho de otras cosas, que decir el coste del despido, pero lo mejor que hizo fue que facilitó mucho que las empresas se descolgaran de este tipo de acuerdos supraempresariales, ya habían convenios sectoriales, provinciales, el que fuera, y ajustasen... Es que es tan sencillo como ajustar los acuerdos empresa-trabajadores a las necesidades reales de la empresa, no del sector ni de la provincia. Y vamos a dar un paso hacia atrás en algo que realmente nos había acercado... Bueno, todavía estábamos lejos, pero nos había acercado a los mercados laborales normales, a los que funcionan por ahí. Es que aquí hay, además, subyacente, un argumento que es totalmente aberrante, que ha sido puesto de manifiesto por la ministra de Trabajo actual y que es el fenómeno igualdad. Entonces, cuanto más igualdad consigamos, todo será mejor. Mentira. Mentira. Porque uno de los objetivos de este pacto es entre los que pretenden conseguir, una es evitar la precariedad laboral, no dicen cómo, otra es la formación, no saben de qué manera, supongo que dando más subvenciones, que después va al bolsillo de quien no debe. Y habla y el elemento diferencial es la igualdad. Es un concepto marxista que nunca se producía tampoco en el marxismo, ojo, donde seguro que no. Nunca. Nunca porque nadie estaba dispuesto a asumir mayor responsabilidad por igual salario. Entonces, al principio se les engañó y se les hacía miembros del soviet, del soviet local primero y si ya era de más categoría pues hasta del soviet supremo. Pero finalmente esto tampoco les convencía lo del soviet. Esto era iba, hubo que hacer sobres. Aquel, el viejo sobre que en las antiguas empresas españolas era el que funcionaba cada final de semana cuando se pagaban los salarios mediante ese sobre, pues eso se instituyó en la Unión Soviética pues a mediados de los 70. ¿Por qué? Porque no les cuadraba nadie estaba dispuesto a asumir una dirección de una empresa. No, mire, yo como portero de la empresa vivo mucho más tranquilo que como director que tengo que cumplir unos objetivos que me plantea el Gosplan. entonces la manía de la igualdad es, igualdad solo cabe para los iguales pero todos somos diferentes unos de otros. Solo somos iguales en dignidad. Eso sí que no nos la puede quitar nadie. No nos la ha dado ninguna ley porque el señor Sánchez no piense que es él el que da la dignidad al pueblo español. El pueblo español la tiene antes de que Sánchez existiera y es en lo único que somos todos iguales. En lo demás en lo que Aristóteles llamaba lo accidental somos todos diferentes y unos son ágiles los otros son torpes en movimientos unos son listos otros pero dentro de los hombres dentro de la misma empresa y dentro de la misma profesión todos somos diferentes. En el momento en que igualemos remuneración cuando los componentes son todos desiguales el resultado será siempre caótico. El vago a sacar tajada a vivir a costa del otro y consigue disuadir al laborioso porque está haciendo el canelo. Está las narices. Bueno vamos con la noticia de la semana de Telefónica que hoy tiene como protagonista a la propia Telefónica. ¿Por qué? Pues porque la operadora ha comprado los derechos televisivos de la Champions League y la Europa League para las próximas tres temporadas. La operadora Telefónica se hace con estas competiciones fíjense después de adjudicarse también los derechos de emisión de pago de la Liga de Campeones hasta 2022 y por los que pagará casi 3.000 millones de euros. Con estos acuerdos Telefónica se asegura el 100% de los derechos del fútbol de pago en el mercado español. En Economía para Todos la noticia de la semana con Telefónica. Bueno, después de oír a nuestros ilustres hoy seguro que dicen Dios mío yo me merezco unas vacaciones pero es que no solo me merezco unas vacaciones en un sitio idílico sino que además tengo unos ahorrillos y le quiero sacar jugo a esos ahorrillos para saber cómo podemos compatibilizar estos dos ideales tenemos hoy con nosotros a José Miguel Pedraza. Buenas tardes don José Miguel. Hola, qué tal querida Carmen ¿cómo estáis? Muy bien. Perdona, el señor Pedraza es responsable gerente de Granate y del Resort Group y con él vamos a hablar de ese mix que podemos conseguir de comprar una propiedad de lujo pero a la vez irnos de vacaciones a la vez sacarle un rendimiento en fin toda una experiencia ¿no? Sin duda y a la vez poder ver la Champions League desde la Switch sin tener que pagar con Movistar con Movistar por supuesto con Movistar pues bien Carmen si te comento se está dando y se ha dado un paradigma para todos los que somos pequeños y medianos ahorradores y es que y no se habla mucho de esto y es que los que tenemos unos ahorritos resulta que ahora tenemos que moverlos no nos dan nada en ningún sitio exactamente entonces una de las uno de los propósitos de este producto es ayudar a estos ahorradores es un producto adaptado a todas las necesidades y a todo tipo de perfil familias solteros mayores matrimonios recién casados etcétera y bueno consiste en realizar la compra de un inmueble y nosotros también hemos propiciado el hecho de que se pueda comprar una fracción de propiedad para los que no tenemos tantos ahorros ¿vale? ¿porque cuántos ahorros hay que tener? pues hemos creado tres tipos de paquetes a partir de 40.000 euros está el paquete más básico que comenzaría en 40.000 euros después el de 80.000 hasta 80.000 euros después el de 80.000 euros y después el de propiedad completa que ya hemos vendido las más económicas que partían de 165.000 euros y ya vamos por las más económicas están en torno a 190.000 euros ¿qué características especiales o qué o qué nos aporta esta compra? pues beneficios desde el primer mes dado que conforme compramos lo ponemos en alquiler en Amelia están situados en resorts de 5 estrellas operados por Amelia y Hilton y bueno pues que son los que te lo cuidan y te lo mantienen y todo ¿no? efectivamente ¿y el cliente cuándo puede hacer uso? ¿cuánto tiempo puede hacer uso de esa propiedad? pues bien el paquete de 40.000 euros puedes utilizar la propiedad un mes al año el de 80.000 tres semanas al año y el de propiedad completa cinco semanas al año y efectivamente lo que te evitas es problemas con inquilino moroso desperfectos el resort se encarga de amueblarlo y de todo el mantenimiento y lo que sí te da es aparte de tener una propiedad tuya pues es un incremento de capital del 10% anual se revaloriza tu vivienda un 10% ahorro en la compra porque el impuesto de transmisiones patrimoniales allí es del 1,5% y bueno bueno muy importante José Miguel muy importante entrar en invertirenresort.com porque ahí vamos a encontrar ¿verdad? toda la información que necesitamos saber para ver bueno pues si nos interesa hacer esta inversión además de ganar ese dinero que nos has dicho además pues bueno disfrutar de esos días que nos corresponden por ser propietario de ese de ese inmueble que puede ser una suite un duplex un bungalow un ático una villa efectivamente hemos habilitado esa página web para que puedan visualizar el entorno los resorts tenemos las due diligence con toda la documentación técnica para que comiencen a familiarizarse tenemos los planos del resort tenemos los planos de los inmuebles y la memoria de calidades y es fácil es fácil acceder y ver todo lo que hay información que hay ahí a través de esta web se va familiarizando uno escoge el resort si quiere pues para para toda la familia para niños si lo quiere solo adultos y puede ir viendo el tipo de suite etcétera y a través de esa página web nos pueden contactar enviándonos un email y nosotros a través de esos datos contactamos con el cliente interesado nosotros nosotros no nos vamos de vacaciones hemos aumentado la plantilla todas las personas serán atendidas en estricto orden de solicitud de información y bueno tenía una buena noticia para transmitiros a través de tu programa ¿vale? cuéntanos y es que toda persona que ponga nos indique que ha entrado o que es oyente de economía para todos o carmen tomás ¿vale? le vamos a hacer una promoción especial del interés mínimo garantizado del 7% durante los tres primeros años sin gastos de comunidad ¿vale? porque eso es un inmueble que está en una comunidad de propietarios y tiene sus gastos pues también le vamos a facilitar ese empujoncito ¿vale? porque también el 31 de julio suben los inmuebles un 5% con lo cual hay que aprovechar un poquito hay que adelantarse claro exactamente y hay que aprovechar antes de que suba y dar este empujoncito para aquellas personas que nos consta que se han interesado pues pues ayudarles a dar a dar el paso bueno pues ya lo saben invertir en risor.com y además economía para todos o carmen tomás porque muy importante José Miguel para terminar el risor está en un sitio privilegiado que no lo hemos dicho todavía que se llama Cabo Verde cuéntanos algo de Cabo Verde efectivamente Cabo Verde son unas islas paradisíacas están a una hora al sur de Canarias podemos viajar a través de las mismas islas canarias o a través de Lisboa y una cosita con la reserva con la reserva le organizamos un viaje todo incluido le recogemos del aeropuerto lo que viene a ser el avión la estancia para dos pasajeros y cuatro noches para que toquen vean la propiedad que están comprando vale bueno pues eso sí que merece la pena a ver si te animas venga invertirenresor.com muchísimas gracias José Miguel Pedraza que es el responsable gerente de Granate y de Resor Group muchísimas gracias por contarnos todo esto y sobre todo por adelantar a los oyentes y espectadores también en 125 de Movistar de Economía para Todos bueno que tienen un privilegio por el hecho de estar aquí conectados muchísimas gracias muchas gracias adiós hasta otro día en es radio economía para todos con Carmen Tomás bueno gracias al BBVA que como saben es el banco en el que puedes hacer todo lo que necesitas desde tu móvil les voy a contar una noticia de esta semana muy importante y es que la tasa de ahorro de las familias se ha situado en el primer trimestre en el 5% de su renta disponible que es una décima más que en el último trimestre del año pasado la renta bruta disponible por los hogares en ese mismo periodo ascendió a casi 168.500 millones de euros que es casi un 4% más el gasto medio por hogar fue el año pasado de unos 29.000 euros y lógicamente vivienda y alimentación son las principales partidas del gasto de las familias españolas Teot ¿Tienes que ensayar a la hora de la siesta? Mañana tengo examen Esta habitación se nos queda pequeña para tanto talento Si estás pensando cambiar de casa es el momento de hacerlo porque con el precio de la hipoteca BBVA sin comisión de apertura te costará menos decidirte Consulta condiciones en nuestras oficinas o en BBVA.es BBVA Creando oportunidades Se ha hablado mucho en los últimos días de si el gobierno estaría dispuesto a ceder al País Vasco por su apoyo vamos por el apoyo conseguido por el PNV tanto a la moción de censura como para los próximos tiempos y lo que necesite la gestión de la seguridad no solo la gestión de la seguridad social romper la caja única de las pensiones para darle al País Vasco su trozo por decirlo así Bueno les voy a poner lo que ha dicho la ministra de Trabajo estos días negándolo pero introduciendo un elemento que ahora vamos a comentar Bueno yo sinceramente más que complicado lo voy a determinar como imposible porque es que eso va incluso más allá de lo que dice el estatuto de Bernica vamos a ver es que eso no está en cuestión romper la caja única de las pensiones es sencillamente imposible la legislación de seguridad social es una legislación estatal como mucho se podría hablar de cómo se gestiona pero no para nada quebrar la caja única Pues Domingo eso de la gestión ¿qué es? ¿es ahí que ha metido ahí de redondilla? A ver esto es una cuestión política quiero decir que imposible no hay nada que decir al ministro esto es imposible ya imposible hasta que se ponen no y ahora mismo Pero eso sí que haría petar ya o sea si el sistema está petado ya si lo divides ya más petado todavía Ahora mismo no lo plantea nadie porque saben que sería imposible que para el PNV el primer paso ya hemos visto cómo se han manejado los nacionalistas en los últimos 40 años que el PNV es su objetivo final y que siente que ahora puede conseguir un primer paso que es que le den la gestión sí entonces ahora mismo no ni está sobre la mesa traspasar o sea romper la caja única la gestión me imagino que sí que está sobre la mesa y que es un objetivo clarísimo del PNV y y luego sobre lo que esto supondría cuidado porque a ver las cuentas al país vasco no le salen el país vasco probablemente sería una de las regiones que más sufrirían si se rompe la caja pero ahí dejamos otra vez la economía volvemos a la política yo estoy convencido de que el PNV con tal de romper la caja única empezar a gestionar ellos directamente estarían dispuestos incluso a asumir ese coste es decir que mucha gente aquí hay una para los nacionalistas españoles españoles de el vamos a ver cómo decirlo el dinero es importante pero no tanto como muchas veces hacemos creer es decir el objetivo del nacionalismo es romper España crear un estado propio y sí no no y y al final el objetivo del nacionalismo último es la independencia entonces muchas veces tendemos a decir pero no al final no lo harán porque no les o no les salen las cuentas o eso es peor o por ejemplo en Cataluña lo hemos visto no pero es que la fuga de empresas les va a detener no no les detiene porque cuando tú te metes en un proceso de enloquecimiento y el nacionalismo tiene eso desde el comienzo es una ideología más muy destructiva incluso lo he dicho muchas veces desde el punto de vista moral y de lo que tiene como una sociedad como la va corrayendo pues en ese punto están dispuestos incluso a perder y entonces en este caso que mucha gente dice no el país vasco nunca lo hará porque no salen las cuentas una de las regiones más envejecidas lo harían incluso aunque no les salieran las cuentas aunque sean deudándose si no no estoy totalmente en acuerdo con lo que dice domingo pero además es que porque el estado tiene siempre que actuar a la defensiva esto es lo que no acabo yo de entender o sea surge una iniciativa la iniciativa surge en el país vasco y todo lo que tiene que hacer el estado es defenderse contra esa iniciativa buscando argumentos argumentos que si interpretamos por estilo de exposición los que ha dicho la ministra ella misma no se los cree porque ha habido ahí una serie de preposiciones de hacia adelante y hacia atrás y pongo y quito pero de todas formas quien sabe si a lo mejor quizá pudiera ocurrir que mire no está usted convencida de algo dígalo si no simplemente no hay declaración entonces esto lo que hay que hacer con el país vasco en primer lugar es la igualdad de los españoles esa igualdad que tenemos todos los españoles por el hecho de serlo adiós cupo lo primero y a partir de ahí empezaremos a hablar pero primero nada privilegios que son privilegios hombre que si son privilegios y de qué forma y el tema fiscal también todo el tema todo el sistema fiscal y una cosa profesor como resulta que claro la seguridad social todos sabemos el agujero que tiene ocurrencia también porque no deja de ser una ocurrencia que se les puede volver en contra bueno primero para empezar dicen bueno es que con la subida de los salarios y tal vamos a recaudar un 4,3% más que ya eso como si puedes decir un 6% o lo que te dé la gana pero también vamos a destopar las cotizaciones no por supuesto la pensión o sea vamos a pedir a exigirle más cotizaciones a los que ganan a partir de una cantidad que podría ser los 40.000 los 40.000 50.000 no está fijado y eso ya va a ser vamos la bomba porque como todos van a pagar más cotizaciones toda esta gente rica no los ricos de siempre que luego no son los ricos luego es la clase media pues con eso ya solucionamos de momento el asunto de las pensiones hombre ahora tenga usted la dignidad de anunciarlo como un impuesto a la seguridad social no como una cotización una cotización es un precio que pagas por un derecho que adquieres entonces si usted sube las cotizaciones me tiene que dar más compraremos un derecho a recibir mayor pensión si usted dice que eso que va a subir no le va a dar más pensión haga usted un apartado B que llama impuesto sobre salario y entonces crea un impuesto a lo mejor le doy una idea y me pego un tiro como si si esto acaba siendo si la idea la tiene van a subir las cotizaciones y van a crear un impuesto sobre el paro si la idea la tiene esa idea no hace falta darse no se puede no se puede tolerar que que el sistema funcione por caprichos momentáneos y que como tengo una necesidad ahora mire hay un sistema vamos a ver bueno esto es una idea que si no tuviera también la pondrían en marcha porque esto de algo le tengo que hacer a los ricos entonces les tengo que jorobar bien por aquí bien por allá el impuesto a la banca que venden que también lo pagan solo los ricos que lo paga todo el mundo incluido a los pensionistas que si el impuesto a no se que que si subo el gasolio que si subo no se que o sea todo eso no hace falta que estemos ni en este momento ni en otro esa es la euforia de la izquierda de la izquierda cuanto más impuestos mejor que después ni siquiera saben en qué gastarlos y lo malgastan que es la realidad en los planes es y compañía el viejo principio liberal el estado cuando gasta mucho gasta siempre mal o sea que esto es una realidad ahora están arreglados si piensan que destopando fastidian a los ricos ¿a santo de qué? el rico vive generalmente de dividendo y no de salario y pensión no pero es que son estamos hablando de salarios de la clase media de 40.000 50.000 euros no de rico nada pero esos no son ricos pero hay que a esos también le van a destopar la constitución eso hay un tercio de españoles en ese bloque pues que lo diga claramente no eso engañaron a la gente le hablan de los ricos pero no son los ricos porque en realidad Domingo que se ha hecho las cuentas seguro cuánto supone eso y tú crees que realmente el empresario va a decir vamos a ver que yo voy a subir las cotizaciones de eso nada porque si no perdería a gente se les va a marchar o no van a poder contratar a gente interesante entonces al final harán el truqui del almendruqui que le darán ese dinero por otra vía y las cotizaciones serán las mismas o no si volvemos a lo que decíamos antes de la productividad y los salarios que no se pueden subir por decreto pues esto tampoco si tú subes los costes laborales por decreto en la proporción en la que se ha planteado pues los empresarios y los trabajadores buscarán sus alternativas porque es que para muchos trabajadores supondría un incremento del coste laboral del 10, 15, 20, 25% y en salarios no tan altos es decir a partir de 55.000 60.000 70.000 euros estamos viendo incrementos del coste laboral pues eso que podrían estar a partir del 10% si ya nos vamos a salarios de 80, 90, 100.000 euros estamos hablando a lo mejor del 20, 25 entonces cuando dices ¿puedes soportar una empresa que una parte de sus trabajadores vean este incremento de salarios? pues de costes laborales no, no lo puedes soportar esto de estopar las cotizaciones sociales es un objetivo de muchos partidos de izquierda Podemos lo lleva pidiendo desde hace años por varias razones la primera es porque sienten yo creo que los que los trabajadores no o que se puede vender a la opinión pública mejor dicho como que esto no lo pagan los trabajadores sino que no va a pagar los empresarios una de las grandes mentiras del mercado laboral español es que nuestro sueldo es el salario bruto que viene la nómina y no nuestro sueldo es el salario bruto más las cotizaciones sociales del empresario mientras no asumamos eso que nuestro sueldo no son no son mil euros no, no si pone 50.000 dice yo he pactado un sueldo en España un sueldo bruto que está muy bien de 50.000 no, no tu sueldo no es ese tu sueldo es 50.000 más las cotizaciones de empresarios eso es más de 60.000 sí, es que eso es lo que cobras eso es lo que ganas eso es lo que tú ganas en realidad luego yo en lo que el profesor lo discutimos yo creo la última vez que coincidimos sobre si las cotizaciones son un impuesto son un no, no yo cada vez estoy más en lo que las cotizaciones son un impuesto como cualquier otro que no generan ningún derecho no, de hecho porque es que nos cambian las reglas si generasen un derecho no nos cambiarían las reglas cada cinco años nos cambian las reglas cada cinco años porque lo tratan como un impuesto que va a una caja y que nos hacen luego el juego este no, cotizas para generar un derecho a futuro pero que es mentira porque ese derecho a futuro cada cinco años me van cambiando las reglas con lo cual un derecho que cambian las reglas no es un derecho en realidad es un impuesto en el que luego tú me haces un truco en el que luego me dices cuáles van a ser las reglas que se le van a aplicar a lo que yo he cotizado en el pasado pero la característica propia yo de verdad creo que cada vez tiene menos pues es que el profesor como catedrático no, no es que esto me exige una respuesta me exige una respuesta yo creo que ha perdido ya la raíz original de las cotizaciones hace mucho tiempo que ya ni se ve pero porque nos han engañado pero no porque no lo sea vamos a ver yo estoy de acuerdo en lo que dice Domingo pero mantengo mi tesis que es no que es mentira sino que hacen lo que quieren con la verdad que es distinto porque el impuesto que se nos recauda cuando buscas en la escuela de Salamanca la justificación de los impuestos en Santo Tomás de Aquino el impuesto se recauda para favorecer y conseguir el bien común de la colectividad ¿qué parte del impuesto se dedica para conseguir el bien común? por lo tanto también es mentira también es mentira una parte mínima de esa recaudación será pues eso para que el que no tenga no muera por escasez para que el enfermo se le cure pero el resto es mentira en nada colabora al bien común en nada colabora a la atención social al bien de unos cuantos al bien de unos cuantos además muy identificados a toda la tropa y a la creación de esferas de poder que son las que te son fieles mientras mantengas el presupuesto o sea que que por eso si estoy de acuerdo contigo si ellos no están dando el sentido a la cotización de lo que significa cotización y no y no el el payroll tax de los británicos no solo por lo que hacen los ingresos sino también por luego como son los gastos es decir el juego de establecer la cotización como si fuera una especie de bolsa que vas acumulando se rompe porque es que no hay no hay un ahorro real al final la seguridad social se paga con los presupuestos de cada año y se paga con las cotizaciones y con los impuestos ya hace mucho que la seguridad social está que no por eso también este juego de la caja única decimos antes también tiene en cierto sentido también es en cierto sentido ficticio porque cada vez las cotizaciones van a suponer una parte menor de lo que se paga en pensiones contributivas y entonces el resto se va a cubrir con impuestos impuestos de todo tipo los que ya tenemos los que no los finalistas que van a ir creando entonces todo acaba siendo una trampilla yo casi prefiero el argumento que dio el ministro Montoro cuando presentó los presupuestos hace un par de meses que cuando le preguntamos esto dijo no, no si a mí me da igual de dónde salga el dinero yo lo que quiero saber es qué ingresos tengo qué gastos tengo y para mí la seguridad social es como un departamento más del estado y al final de verdad creo que es la visión más real de lo que ocurre en este tema esto de que la gente que está cotizando cuando le dices a la gente no, tú estás cotizando para el para el que ahora se está jubilando y tal todo eso ya es verdad que eso se ha quebrado todo o sea porque al final el pago la parte que se paga con impuestos lo pagamos todos estés trabajando estés tengas 20 tengas 40 tengas 50 o tenga la edad que tengas vamos a ver pero sí es verdad que no está cotizando para su pensión del día de mañana o sea es cierto que hay una parte que dado que las cotizaciones no son suficientes para las obligaciones contraídas tiene que cogerse del presupuesto del estado pero lo que no queda es un céntimo mío para pagar mi pensión de mañana que ya es la de hoy pero vamos mi pensión de mañana o la de mi hijo yo menos mal que espero jubilarme pronto ya que todo lo que se obtenga que dices todo lo que se obtenga por cotizaciones este año este año ya a los pensionistas de este año se les entrega esa cantidad y además un pellizco más del presupuesto del estado o sea que eso es cierto no es el concepto imaginario o si quieres simbolizado en el que usted está haciendo su mochila para el día de mañana aquí no hay mochila aquí no hay mochila aquí si no viene nadie por atrás estás quedado sin mochila pero lo que sí que es importante con esto a mí hay dos cosas que sí que quiero destacar porque por ahí es la clave en lo que sí que tiene razón absolutamente el profesor Raga y además es que es así es que el sistema en España se diseñó con todos sus problemas con todos sus bueno pues que no es sostenible en una situación demográfica como la que tenemos con todo eso pero se diseñó con un carácter contributivo era un carácter contributivo ficticio porque era contributivo pero como pues lo que estamos diciendo tú no pagas por tu pensión sino pagas por la pensión del que está ahora mismo pero había una relación muy fuerte entre lo que ponías y lo que se te daba y eso sí que había una cierta regla de justicia oye si tú pones mucho a lo largo de tu vida laboral y ayudas mucho a los que están a los que son pensionistas mientras tú eres trabajador luego se te recompensará ya digo dentro de toda la ficción por lo menos ese carácter contributivo sí lo ha mantenido hace ya 25-30 años se dieron cuenta de que eso era imposible y empezaron a recortar entonces la diferencia entre las pensiones máximas y las mínimas se ha ido achicando constantemente en los últimos 30 años y la diferencia son dos diferencias esa entre pensión máxima y mínima achicándose muchísimo y la diferencia entre pensión máxima y base máxima de cotización ampliándose muchísimo con lo cual cada vez pones sobre todo los sueldos más altos cada vez ponen más a cambio de menos de esos derechos de lo que dicen y el sistema se está transformando poco a poco y sin decirlo y esta es la gran en un sistema asistencial como los que hay en el norte de Europa por cierto que a mí me gustan más los sistemas que a mí más me gustan son sistemas que son bastante asistenciales con muy poca diferencia entre pensiones máximas y mínimas y con muy poca relación entre lo que he cotizado y lo que recibo básicamente es como has cotizado mucho mil has cotizado poco novecientos muy poquita pero luego con una parte muy importante que el trabajador gestiona a través de planes de empleo planes de empresa planes sectoriales hay muchas formas en las que lo hacen el caso holandés el caso danés que está muy bien entonces en España no en España están haciendo el peor de los mundos posibles porque están transformando un sistema contributivo en un asistencial y encima sin decírselo con lo cual y encima sin darle la posibilidad a la gente de que ahorre por su propia cuenta pero cuál va a ser el final de esto la gente no es idiota entonces cuando en el momento en que empiecen a subir esas cotizaciones sobre todo para los sueldos más altos ¿qué va a hacer la gente? va a huir o sea vamos a ver falsos autónomos bueno se va a disparar gente que va a empezar a cobrar a través de sociedades todo el que pueda gente que va a empezar a decirle a la empresa oye tú eres una multinacional tienes una oficina en París pues di que me sé que estoy en París viviendo y que vengo a trabajar a España solo de lunes a jueves pero ya nos buscaremos la vida incluso y directamente empresas que van a decir oye pues mis servicios centrales que es donde yo tengo a los ejecutivos que es donde yo tengo a la gente que más paga o donde yo tengo a los técnicos mejor valorados y en España me cobran un 30% más de un día para otro pues me los llevo a Francia Portugal, Italia o Irlanda y esas personas que vengan a Irlanda o sea perdón que vengan a España a hacer las reuniones que tengan que hacer pero yo no puedo seguir con este coste es decir pensar que los agentes económicos no van a tomar ninguna medida ante una subida de los costes laborales como esta yo no sé si es una mezcla a cambio de nada de ingenuidad de desconocimiento de pura demagogia yo ya no sé cuál de las opciones es peor no sé si es mejor que sean demagogos pero por lo menos sepan de lo que hablan o la que yo creo que es que no tienen ni la más remota idea ni de los fundamentos básicos de la ciencia económica vamos pues se supone que ha venido el que Octavio Granados que es el que ya congeló las pensiones ha venido ahora a vendernos que ahora las va a subir bueno total como esta esta última posición de domingo de que efectivamente cada vez nos van engañando más pero no nos van dando la posibilidad de nosotros buscarnos la vida no sino que nos van a llevar al matadero sin enterarnos hombre el engaño llega a la desfachatez cuando el actual presidente del gobierno en época pues que era cuatro meses una cosa así ni siquiera estaba en campaña pero sí en ese tipo de parlamentos que dan por las calles que es lo que les gusta dijo que él tomaba la antorcha no lo decía en esos términos porque no es tan romano pero que tomaba la antorcha para acabar con los privilegios de las pensiones de los parlamentarios ¿qué hay de eso? ¿sabemos algo? o sea ¿cuántos años tiene que estar cotizando el ciudadano de Celtiberia y cuántos años cotiza para tener derecho a la pensión máxima el parlamentario? ¿esos privilegios deterioran eso que están tratando de ver si el sistema es sostenible oiga quite usted privilegios de todo tipo quite privilegios bueno ya se había hablado también de intentar sacar de ahí algunas pensiones lo no contributivo y tal pero no acaban de rematar nada pero es que esto es más grave esto es más grave porque se considera que el trabajo parlamentario por lo visto es un trabajo de cinco estrellas y no como lo que hacemos los demás en un medio ordinario era tan importante todo lo que había que hacer que de momento no hacen nada el pacto de Toledo está cerrado y aquí al verano eso sí la radiotelevisión española los presos esto era lo que la gente estaba pidiendo en las calles que le solucionaran inmediatamente pues ha ganado Franco entramos nosotros Franco la eutanasia la iglesia eso ya va de suave bueno profesor muchas gracias si te vas felices vacaciones domingo muchas gracias por si no nos vemos eso es hoy ha estado a los mandos técnicos como siempre Víctor San Román y Naya Pertusa y Marta Galindo en la producción hasta la próxima semana aquí les esperamos que ya ven que tema no nos faltan economía para todos con Carmen Tomás